La pandemia atrajo muchos cambios en la vida de todas las personas. Un grupo etario que se ha visto particularmente afectado han sido los adolescentes. ¿Qué ha significado este cambio para sus vidas? ¿Cómo enfrentar el futuro de forma positiva? Hoy, junto a Maranta Silva, entregaremos algunos consejos para que como papás podamos conectar con nuestros hijos y guiarlos en este momento de crisis. Y en Doctor en Casa ya estoy junto a Maranta Silva, terapeuta que nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con los jóvenes. Muchas gracias, Maranta, por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti por la invitación, Claudio. Maranta, claramente estamos viviendo un problema que afecta a todos producto de la pandemia. Nuestras relaciones personales, las relaciones familiares, las relaciones con nuestro hijo han sufrido cambio. Para mejor, para peor, son cosas que claramente en el tiempo vamos a empezar a dilucidar. Pero aquí y ahora hay un tema que es la preocupación por cómo nuestros hijos, sobre todo jóvenes o adolescentes, están sociabilizando, están empezando a vivir esta realidad. Y en eso, para nosotros es súper importante tener un poco tu acercamiento, el acercamiento que tú tienes desde la terapia natural, desde la medicina natural, a las personas que hoy día te consultan, te visitan y donde tú también has empezado a entender un poquito cómo se está moviendo hoy día estas relaciones, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Sí, sí. Ha sido un tiempo, bueno, de encierro, donde los adultos que cuidan a estos jóvenes también tienen miedo. Entonces, hay una nueva normalidad, hay una nueva realidad, más que normalidad. Normalidad me refiero porque han normalizado esta nueva situación o han tenido que normalizarla donde muchos adultos, que son sus padres o sus cuidadores, definitivamente también tienen miedo y también están con esta angustia constantemente. Entonces, es un tema de poder reinventarse y revalidarse nuevamente. Y ahora es a través solo de redes sociales porque no se están pudiendo juntar con sus pares, no están yendo al colegio. Entonces, hay un montón de síntomas que estamos viendo como un crecimiento, pero desbordado de ansiedad en ellos. Un tema de búsqueda de identidad desde otras posturas, desde poder efectivamente, a través de las redes sociales, buscar ciertos grupos, pero muchas veces equivocadamente porque muy solos. Ya no están siendo, por ejemplo, supervisados con los padres. También se ha producido el efecto de la confusión de roles en la casa entre el miedo que tienen todos los adultos y ellos. Muchas veces son ellos los que protegen a sus padres de los miedos, de las inseguridades, ¿no? Depende ahí de los niveles de conciencia. Y yo creo que el tema más grave y que donde uno más se puede enfocar es en este nuevo desarrollo y nueva validación de nuestros adolescentes. Correcto. Ahora, la forma de interactuar claramente ha cambiado. Uno lo ve, por ejemplo, en el tema del colegio, ¿no? Las clases a distancia, obviamente, han cumplido un rol fundamental para poder seguir avanzando en un proceso de aprendizaje que, lamentablemente, tampoco han sido para todas las personas y para todos los escolares en nuestro país, lamentablemente. Una gran parte de ellos no tiene buen acceso a Internet o no tienen computadores o las dos cosas, ¿no es cierto? Y no han podido estar en esto. Claramente, el contactarse a través de Internet es un complemento, sobre todo en la etapa de desarrollo escolar, de crecimiento, que puede ser un complemento, pero no lo es todo. El uno a uno, el interactuar, el sociabilizar, somos entes sociales. Es clave, sobre todo, cuando estás adquiriendo, cuando estás estructurando tu personalidad, ¿no? Así es. Sobre todo, más que el mismo tema académico en el colegio, el colegio cumple un rol fundamental en la parte social, en la parte del poder compartir, del poder empatizar y del poder contarle al otro lo que me pasa, en qué estoy y, de alguna forma, en el inconsciente, porque aún no es un proceso consciente, el validarme, el sentirme querido, el sentirme correcto con mis pares, en el fondo, y el poder buscar cosas que sean de interés mutuo entre ellos mismos. Entonces, todas estas cosas hoy las estamos viendo, más que nada, con sensaciones de ansiedad. Como te digo, hay un montón de obesidad en los jóvenes. Hay un tema físico que también se ha dado, que muchos jóvenes han querido salir, por ejemplo, y no se atreven a hacerlo, por un tema de autoestima, porque sienten que han engordado mucho, porque todas las actividades cambiaron, en el fondo. Entonces, hay muchas cosas que se están intrometiendo en el desarrollo normal, que, en el fondo, vamos a tener que ir evaluándolas de a poco y vamos a necesitar mucho la contención de los padres, pero desde otras fórmulas, desde otras maneras, entendiendo que esto es algo que ha sido nuevo para todos nosotros. ¿Por dónde ves tú la solución? Más que una solución, ¿cómo debemos entonces enfrentar este periodo? Como un consejo a los padres, a los mismos padres que te consultan a ti y que te piden, ¿no es cierto?, como un esquema, como diría yo, como era el ABCD, de qué hacer en el presente. Bueno, una de las cosas importantes son las rutinas. A pesar de que tengamos y estemos en, ya sea en cuarentena o en el trabajo, sin salir de la casa, es súper importante mantener el tema de la definición de roles clara. Yo soy tu madre, tú eres mi hijo, por lo tanto, el definir los roles es muy importante y mantenerlos. Lo segundo es explicar derechos y deberes. No porque el niño esté en la casa no va a hacer nada. Eso es muy malo. A cualquiera nos hace mal no hacer nada. Entonces, uno de los puntos es explicar que ellos tienen derechos y van a poder tener computadora hasta tal hora o van a poder acceder al internet hasta tal hora, pero siempre y cuando ellos cumplan con ciertos deberes. Entonces, es, por ejemplo, una de las buenas fórmulas es que cada quien le diga a su hijo que se haga un horario. No imponérselo, porque es súper importante, sino que que el niño se haga su propio horario para que no haya una imposición y él no se sienta obligado dentro de esta nueva ansiedad que tiene a tener que cumplir con alguien, sino que a cumplir consigo mismo. Entonces, a través del horario voy a conformar una rutina, voy a saber qué tengo que hacer exactamente y eso también, porque aquí se trata de certezas, Claudio. Una de las cosas que nos pone mal a los seres humanos es cuando tenemos incertidumbre. Pero cuando tenemos certezas, es como que algo en nosotros se relaja. Sí, bajo la ansiedad. Haciendo horarios, efectivamente, estas certezas como que vuelven porque sé lo que tengo que hacer. ¿Sí? Sí. Y como segundo punto importante está la parte emocional, que tiene que ver con esta confianza que voy a generar en el adolescente. Dentro de esa confianza es súper importante permitir que se equivoque, pero sin facilitar. Sin facilitar porque de alguna forma cuando yo facilito las cosas, los anulo. En cambio, cuando permito que se equivoque, acompaño y estoy ahí, de alguna forma, es él quien retoma nuevamente lo que hay que más desarrollar es la autonomía. Porque estando en la casa, ellos se ponen flojitos, no quieren hacer las cosas y uno tiende a protegerlos o a mal sobreprotegerlos y a facilitarles mucho las cosas. Y eso lo único que hace es anularlos. ¿Sí? El comunicar es súper certeramente también lo que a mí me pasa como adulto, pero desde una posición esperanzadora, porque no puedo tener una depresión porque si no voy a terminar con mi adolescente deprimido, ¿no? Y eso sería un caos para toda la casa, porque ya hay bastante depresión. Lo otro es evaluar las frustraciones y por qué y cuáles son las causas. Entonces, irse a las causas para que las consecuencias no se repitan o no salgan por otro lado. El tema del trabajo, de la autonomía, también tiene que ver mucho con la autoestima, con su desarrollo personal, con todas las cosas que le van pasando. Y el otro punto importante son la parte de la privacidad de los adolescentes. Recordemos que ellos están en un desarrollo sexual, en todo un despertar, donde están chateando con personitas que les gustan, etc. Entonces, ya no es lo mismo. Entonces, el tolerar la privacidad hasta ciertos límites que sean antes consensuados, también se hace importante. Y más que nada es invitar a establecer un camino de normal evolución dentro de lo que está pasando, que sea con amor, con respeto, con límites. Yo creo que aquí la clave es derechos y deberes. Exacto. Fíjate que es interesante poder abordar este tema como familia. Importante también, siento, Amaranta, que si los padres también sienten frustración, que si los padres sienten algún temor, yo creo que de alguna manera también hacernos todos parte de lo que estamos viviendo y co-construir esta nueva realidad que se está viviendo al entorno de la familia. Es decir, si la mamá siente angustia o siente pena, tú mismo bien decías, de repente hay adolescentes que están súper conectados y que son capaces a lo mejor de aportar información al núcleo de familia y decir, no, mamá, mira, que te tranquila, porque es todo así, así, tranquila. Y yo creo que se van generando apoyos dentro de la familia que de alguna manera siento también que son inéditos en la historia de nuestra humanidad. O sea, nunca la familia había tenido que estar tan cerca, tan en cuerpo, tan compartiendo una realidad que no solamente le afecta a ellos, sino que a la familia de al lado, al vecino, al colega del trabajo, a la familia en general. Entonces, siento que también es un momento donde tenemos que aprovechar estas instancias para empezar a contarnos o a decirnos o a comunicar aquello que por mucho tiempo no se comunicó. Sí, absolutamente. Y recordemos que siempre una crisis en un momento es una oportunidad, ¿no? De poder hacer mejoras, de poder hacer cambios. De hecho, un ser humano sano mentalmente no es aquel a quien no le pasan cosas, sino es aquel que puede definir qué es lo que le pasa, poder llegar en el fondo a su inconsciente y poder trabajarlo desde el consciente para que aquello que le pasa lo pueda asumir de la mejor forma, lo pueda entender de la mejor forma y de esta forma expresarlo. Entonces, lo que tú dices es una de las cosas más fundamentales, es del detenernos, que tiene dos dobles sentidos, detenernos, que nos tenemos todos y detenernos para poder parar a mirar qué es lo que está pasando para poder trabajarlo. Exacto. Bueno, tiempos de cambio, tiempos donde tenemos que salir fortalecidos, claramente así va a ser. Agradecer muchísimo, por supuesto, tu participación hoy día con nosotros, Amaranta. Sé que ha sido un tiempo también complejo desde el punto de vista de lo profesional, porque claramente la sobrecarga de trabajo por un lado y este input de personas muy angustiadas, con mucha ansiedad, también va repercutiendo en la salud personal, así que usted tiene que mantenerse ahí muy fuerte para seguir ayudando a tantas personas como sé que ayuda. El objetivo es entregar, siempre entregar, Claudio, siempre es el objetivo final. Sí. Amaranta, gracias, que estén muy bien, gracias por el contacto de hoy. Gracias a ustedes, que estén muy bien, muchas bendiciones. Muy buenos consejos de Amaranta Silva en este espacio donde hemos recibido todos estos tips que espero usted pueda aplicar también a su vida diaria junto a sus hijos. Nosotros seguimos avanzando en nuestro programa, les recuerdo que nos puede seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. ¡Suscríbete al canal!